Listos para nuevos retos y trabajar en equipo con sus clientes, MedConCable anunció su programación para el próximo año. Luego de dos años en formato virtual, la pre-venta de MedConCable volvió a la presencialidad para presentar sus proyectos y contenidos para el 2023. Bajo el lema, efectivamente, demostraron que cuenta con un equipo de analíticos y creativos, listos para proponer y llevar a las pantallas las mejores estrategias. Entonces, traemos muchísimo para el 2023. Como saben, nosotros tenemos aquí canales de noticias, canales de deporte, canales de entretenimiento y complementamos con más de 40 canales internacionales. Así que la variedad está completa, hay contenido internacional, contenido local, así que creo que es fácil para los clientes poder escoger en dónde quieren estar, en su nicho, que quieren enfocarse. Tenemos de todo para todos, así que MedConCable va a ser sin duda un año excepcional el próximo año con todos los contenidos que están trayendo. Mucho deporte, mucha noticia, mucho entretenimiento. ECO, OYE, COS, COS FC y Tigo Sports mostraron a sus clientes cómo sus marcas se las pueden ajustar en cada una de estas plataformas. Es que dentro de nuestras plataformas tenemos todo el complemento perfecto para que todos los productos puedan lucirse de diferentes formas, no solamente con comerciales, sino también con integraciones dentro de nuestros canales. Todo esto concentrado en la audiencia para llevarle a los temas que son de interés para los panameños en todas las áreas. No es solamente decir que tenemos las audiencias, sino poder comprobarlo con medición, medición fidedigna que está ahí para que nuestros clientes puedan observar y nuestras agencias puedan maximizar su inversión. Obviamente la medición siempre trae mejoras y hemos estado mejorando todos nuestros productos de franja, súper buenos, todos han ido incrementando, excelente. Solo en 2022 estos canales de METCOM por cable registraron 10% de incremento en audiencia, un alcance mensual de más de 300 mil personas. Ciara Morris, ECO News.